¿Qué tal amigos del siglo Durango y el siglo TV? Su servidor Saul Maldonado les agradece que nos estén acompañando la tarde de este jueves, jueves ya veintiséis de septiembre, último jueves del mes, estamos por terminar este noveno mes de el año. Y vámonos a un resumen de lo más importante que se ha registrado durante la mañana de este jueves e iniciamos inmediatamente con lo que se dio a conocer desde muy temprano. El bloqueo nuevamente o los incidentes como dice la Guardia Nacional que se estuvieron registrando en la autopista Durango Mazatlán misma que fue cerrada por estos famosos incidentes dice la Guardia Nacional que se registraron a la altura del túnel El Sinaloense. Resulta que hubo camiones que bloquearon el acceso al túnel El Sinaloense. Se desconoce si los prendieron o los quemaron, pero hubo camiones que estuvieron bloqueando la salida de aquí para allá, la salida del Sinaloense. Dicen también que dentro de toda esta fila que había de camiones para poder pasar que se quedaron ahí varados, en el del lado de Durango un camión empezó a incendiarse y empezaron a decir que también estaban del lado de Durango quemando camiones, pero así está toda la situación. Así fue toda la mañana entre el cierre, el bloqueo, se hablaba también de ponchallantas que había en el túnel, inclusive se habla de dos personas, dos cuerpos que fueron encontrados en el mismo túnel El Sinaloense. Entonces, y después se empezó, pasó lo mismo en la carretera por el lado libre, la libre Durango a Mazatlán también fue bloqueada y se fue un caos, la verdad, toda esta mañana para poder ir al puerto de Mazatlán, Sinaloa o para regresar de allá hacia Durango. Hace unos minutos dieron a conocer que ya estaba abierta nuevamente esta autopista a la circulación, sin embargo, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de camiones varados que estuvieron toda la mañana, camiones que van de carga varados toda la mañana ahí en autopista Durango-Mazatlán. Entonces, si usted ahorita va a salir al puerto, le digo, váyase con mucho cuidado y vaya mentalizado de que se va a tardar horas en llegar al puerto porque había kilómetros y kilómetros de camiones varados. Así es que ni hablar todo lo que ha sucedido en el transcurso de la mañana en las redes del siglo de Durango, ya está la información completa sobre lo que ha estado sucediendo en esta zona de Sinaloa, a raíz de la inseguridad que se ha estado viviendo en Sinaloa en las últimas semanas. Se habla de un enfrentamiento que hubo en Concordia, donde hubo siete personas fallecidas y a raíz de esto se dieron toda esta situación en la autopista Durango-Mazatlán. Vámonos a más información. Miren, hoy por la mañana también el grupo de regidoras de Acción Nacional del Gobierno Municipal dio a conocer un método alternativo para detectar cáncer de mama, un método alternativo que ya se practica en otras, en otros países como Alemania. Es un método alternativo para detectar a través de las manos. Son, dicen que son mujeres con discapacidad las que podrían estar solicitando una cita para detectar tumores mamarios bajo un método de diagnóstico alternativo que se desarrolló ya en Alemania y que está siendo utilizado por otros países. Esta oportunidad se estará ofreciendo de manera gratuita durante todo el mes de octubre que se conmemora la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial, dijo la regidora Malena González. Se llama este programa Manos salvando vida en apoyo a las mujeres con escasa o nula movilidad, sobre todo a las mujeres que no puedan acudir a hacerse una mastografía precisamente porque no tienen mucha movilidad, con ella se puede estar aplicando este programa detección de cáncer a través de las manos porque es también personas con discapacidad visual se encargarían de hacer esta detección. ¿Por qué? Porque dicen que personas que ya está capacitada aparte, estas personas que no tienen vista, o sea que tienen problemas con la vista, sus manos son más sensibles, sus dedos son más sensibles y a la hora de ellos de examinar el cuerpo detectan más con mayor facilidad las tumoraciones que pudiera tener una persona. Así es que pues está este método alternativo para este mes de octubre a ver cómo le va sobre todo, reitero, es para la gente que tiene poca movilidad y que es difícil poderse trasladar a hacer una mastografía a una clínica o algún hospital o alguna unidad móvil de la Secretaría de Salud. Ahí le dejamos este método alternativo. En otra información, mire, usted ha hablado o ha escuchado de la corrupción. Bueno, déjeme decirle que aquí en Durango alrededor del 60% de las personas de 18 años o más, también ellos han hablado y siguen señalando que existe mucha corrupción en el estado de Durango. Aseguraron que en un acuerdo con la encuesta de calidad e impacto de calidad gubernamental el año pasado, se dio a conocer que el primer trimestre del año, en Durango, el 85.6% de la población de 18 años y más percibió que los actos de corrupción en su identidad eran muy frecuentes. En Durango, el 85.6% porcentaje superior al 83.1% que fue el promedio en el país. Esto significa que sí se percibe más la corrupción aquí en Durango. Ante ellos, la Coparmex inició un programa denominado Yo No Doy Mordida para contribuir al combate de la corrupción. Hoy, el Consejo de Participación Ciudadana de la Coparmex dio a conocer este programa Yo No Doy Mordida y que se va a estar promoviendo en la sociedad y el gobierno la cultura de la legalidad, los valores de la honradez y de la honestidad, porque es una semilla, dice la titular de la Coparmex, para la construcción de un México y un Durango con un verdadero estado de derecho. Así es que ahí está el programa Yo No Doy Mordida, que está implementando la Coparmex aquí en Durango. Hoy se dio a conocer, donde le están pidiendo a la ciudadanía no dar mordidas para bajar la percepción de la corrupción que existe aquí en Durango. Reitero, la última medición es el 86 por ciento de los duranguenses participaron o vieron actos de corrupción muy por arriba de la media nacional. Vámonos a más información. Mire, también si ustedes universitarios saben que estamos cerca de lo que viene siendo la renovación de la rectoría. A la vuelta de la esquina, dicen los universitarios. Bueno, de acuerdo a Eric Hernández Cosaínel, es el dirigente del sindicato de personal académico de la UGED, sería la tercera, alrededor de la tercera semana de octubre cuando se dé a conocer ya todo lo relacionado a la renovación de la rectoría. Primero, se tiene que hacer la elección de la facultad de veterinaria, medicina, isotecnia. Esa elección de la dirección de esta facultad se va a realizar el próximo lunes 30 de septiembre y después al siguiente lunes, el 7 de octubre, se va a desarrollar la elección de la dirección de la FECA. Terminando con estas dos elecciones, ahora sí, se reúne la junta directiva de la UGED para determinar horas y días para la elección a la rectoría. ¿Cuándo arranca la campaña? Cuando cierra el día de la elección y se espera que se emita la convocatoria en la tercera semana de octubre. La elección estaría realizándose la segunda semana del mes de noviembre. La elección del nuevo rector para tomarle protesta también en la segunda semana del mes de diciembre. Así es que está todo relacionado también a lo que viene siendo este proceso de renovación de la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hasta aquí el resumen que le tenemos preparado. Si usted quiere informarse más de esto que estamos hablando y de otros temas, por favor síganos en las redes del siglo de Durango y el siglo TV y mañana en las páginas del periódico El siglo de Durango. De mi parte es todo, que tenga usted un excelente, una excelente tarde.